Imagínate que un gran alcalde diga, el que parece es. Que lo digas ahorita. No, no, no. En ese entonces, yo recuerdo las manifestaciones. Impensable que... Una gran estupidez. No, no, pero es que fíjate nada más lo que estamos hablando. Lo políticamente incorrecto que ahora ves las cosas. ¿Hace cuánto pasó eso, Memo? No sé, en el 2003 recién llegué. Tenía 33 años, 34 años. Pero imagínate ahora lo políticamente incorrecto que es y cómo todos nos hemos tenido que meter al carril, quieras o no, o quieras. Claro, pero además fue una gran estupidez. La inmadurez, pues. ¿Eres homofóbico, Memo? No, para nada. No, nunca lo fui. De hecho, tuve después muy buena relación con toda la comunidad. Con todos es con todos, pues. Porque fue una gran estupidez, la verdad. ¿Te enojaste o qué? No, quise ser muy simpático.